¿Te ha pasado que vas al ortodoncista y solamente te cambiaron las liguitas? Hoy quiero explicarte la importancia de ese cambio de liguitas. Hola a todos, soy Miriam Medina, soy ortodoncista y en este canal hablamos sobre temas odontológicos para que puedas tener una mejor salud bucal. Hoy quiero hablarte de la importancia de cambiar mes a mes las liguitas. Sé que como paciente desearías que cada que vas a tu cita de control de ortodoncia el dentista haga cambio de arco o haga cosas diferentes y no solo cambiar las liguitas porque sientes que nada más está haciendo eso, solo cambiar liguitas. Pero quiero explicarte que en realidad las liguitas en los brackets convencionales tienen una gran función. Los brackets por sí solos no mueven los dientes. Es decir, si a ti te ponen solamente los brackets en cada uno de tus dientes no vas a ver ningún resultado. La fuerza que mueve los dientes viene del arco. El arco es el que va a mover los dientes, pero él solo no puede estar dentro del bracket todo el mes y empezar a realizar los movimientos en tus dientes. Ocupa las famosas liguitas de colores. Estas ligas están hechas a base de plástico y obviamente la boca es un ambiente húmedo donde el plástico sufre deformaciones, cambia de color, cambia de olor, pero también si tú te fijas cuando tu ortodoncista te hace el cambio de ligas, te pone unas ligas súper chiquitas y cuando te las retira al mes ya son ligas más grandes porque ya se estiraron y perdieron esa fuerza y si las dejamos más tiempo ya no se van a seguir realizando los movimientos que deseamos para el tratamiento. De ahí la importancia que tengas que asistir a tus citas de control de ortodoncia cada 28 o cada 30 días, de acuerdo como lo indique tu ortodoncista. Ahora quiero explicarte por qué no siempre tenemos que cambiar de arco porque también es una de las preguntas que más me hacen, al menos mis pacientes, me preguntan ¿y esta cita por qué no me cambió de arco? El tratamiento de ortodoncia se divide en tres fases. La primera fase se llama alineación y nivelación. Esta es la fase que más les gusta a los pacientes porque en esta fase es donde alineamos los dientes y donde se ve la diferencia en tu boca con tu tratamiento de ortodoncia. En esta fase, dependiendo del sistema de brackets que utilice tu ortodoncista, puede utilizar de cinco a solamente dos brackets. Esta fase dura en promedio de seis a ocho meses y puede estar cambiando arco cada dos meses o puede estar cambiando arco cada tres o cuatro meses. Te menciono, depende mucho de la técnica que utilice tu ortodoncista. No quiere decir que uno está bien o que uno está mal, simplemente es de las habilidades que tenga el ortodoncista. La fase dos o fase de trabajo también dura en promedio de seis a ocho meses. Esta fase es donde empezamos a cerrar espacios si te realizamos extracciones, pero también empiezas a utilizar las famosas ligas intermaxilares que la mayoría de los pacientes odian porque se las tienen que estar poniendo y quitando. En esta fase nos encargamos de dos cosas. La primera, ya te la mencionaba, es cerrar espacios si tuviste extracciones. Pero además, si tuviste o si no tuviste extracciones, nos enfocamos en que tengas las líneas medias entradas, en que tengas una clase 1 canina y una clase 1 molar. Por eso es súper importante que sigas al pie de la letra las indicaciones de los elásticos cuando te los de tu ortodoncista. En esta fase, la mayoría de los ortodoncistas utilizamos un solo arco. Este arco es fabricado de acero y en esta fase tú ya empiezas a ver tus dientes derechos. Probablemente todavía te incomoden los espacios o todavía haya cosas que no te gusten como tu línea media, pero al finalizar esta fase tiene que estar completamente solucionado esos problemas. La tercera fase es de finalización. En esta vamos a pulir los detalles porque ya estamos preparando tus dientes para retirar brackets. La mayoría de los dentistas utilizamos de uno a dos arcos dependiendo la técnica que maneje. Realizamos varios procedimientos en esta fase que dura 6 a 4 meses aproximadamente. Recuerda que el tiempo depende mucho de tu tratamiento. Estoy hablando en promedio cuánto duraría cada fase. En esta fase realizamos reubicación de brackets. Muchas veces si tú tienes los dientes muy muy chuecos, no podemos poner los brackets en el lugar que debe de ir y tenemos que ponerlo donde sea. Pero para eso nos sirve esta fase, para reposicionar brackets, para ver los pequeños detalles y para lograr una intercuspidación. Es decir, que cuando tú muerdas, tus dientes se engranen perfectamente para que tus dientes tengan salud a largo plazo. En esta fase también te pueden solicitar una radiografía panorámica para ver si tus raíces son paralelas. Y después de esta fase sigue la fase de contención, que es ya cuando te retiran tus brackets y te dejan tus retenedores. Esta última fase también les causa un poco de frustración a los pacientes porque ya se ven sus dientes derechos, ya no ven muchas modificaciones a diferencia de las primeras dos fases donde ven cómo se alinean los dientes, cómo se corrige la mordida. En esta fase prácticamente tus dientes ya están súper alineados y tú dirías, ¿por qué esperar más ya que me quiten los brackets? Pero en esta fase, al lograr la intercuspidación, va a hacer que tu tratamiento sea más estable a largo plazo. Ahora que ya sabes toda esta información, vas a poder sentir esa emoción cuando vayas a tu cita con tu ortodoncista y te cambia las liguitas porque sabrás que de esa manera se está activando tu tratamiento de ortodoncia. Pero además, sé que ya identificaste en qué fase de tu tratamiento vas y ya sabes más o menos qué es lo que va a realizar tu ortodoncista, cuántos arcos va a ocupar y cuáles son los objetivos de esa fase. Me encantaría que me dejaras en los comentarios si ya identificaste en qué fase de tu tratamiento vas. Recuerda que subimos un video cada semana, regularmente son los lunes, pero me había desaparecido mucho tiempo y por eso esta semana no coincidió en lunes. Ya no aguanté las ganas de subir este video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok, donde me encuentras como Miriam Medina y ahí podemos tener una comunicación más cercana. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!